A Patre Tisales, aquí estamos, dos socios de la peña del Atleti, Oscar de Marcos de Dos Hermanas. Como sabéis, Dos Hermanas es un municipio de la provincia de Sevilla. Estamos aquí en el Estadio de la Cartuja, donde el Atleti disputará sus dos próximas finales de Copa el 3 y 17 de abril. Como sabéis, son dos finales históricas que, bueno, pues por mordo del destino se celebran en la provincia donde vivimos. Gente de la peña, que hemos nacido algunos allí, otros han nacido aquí, y con muchísima ilusión de que se celebre aquí. Ayer hubo una noticia en la que decía que había la posibilidad de que podíamos ir al estadio. Finalmente, pues no vamos a poder ir, más vale la salud que cualquier otra cosa. Pero si en el caso de que se diera, que pudiéramos ir o que pudiéramos estar ahí dentro, que sepáis que íbamos a animar como... Como el doble de los que somos, o el triple o el cuádruple. ¡Opa! ¡Opa, Atleti! Atleti!